Y ya andamos por aquí, son cuarto para las 10 de la mañana Estamos esperando que llegue nuestro invitado de hoy, Don Enzo ¿Qué pasó, loco? Hace mucho no nos vemos Ya lo sé, estás emocionado, nosotros también Muy bien, Don Enzo, por acá tenemos al chatito que acaba de pasar Vamos a ver ahorita la bombi, que aquí anda pastando ¿Qué pasó, bomba? La bomba sí que se come todo ¿Verdad, bombita? Te dimos unos huesos por primera vez el fin de semana Y bueno, le encantó a la bombi Y bueno, ahí anda la enana ¡Eso, eso! Por acá está el chato de cerca Muy buena onda, Don Chatito, a ver ¿Qué traes ahí, chato? Una bola ¿Quién está feliz de ver a Enzo? ¿Tú estás feliz de ver a Enzo? Muy bien, Don Chatito Bueno, por acá tenemos a Messie Franzóa ladrándole a su piedra A ver, loquillo ¡Ataque, ataque! ¡Achile! Muy bien, Don Messie Franzóa, lo acabo de cepillar ayer Quedó esponjocito, esponjocito Muy bien, Don Messie Franzóa, por ahí Con su piedra ahí, todo loco Y luego, ¿quién más anda por acá? A ver Sí, sí, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi, ya vi Dingolingo Todo calladito Todo bien portadito ¡Ay, qué precioso! Bueno, y como dice ¿Quién se quiere para adentro? ¡Échale, hermanos! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La Casa de Messie No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube ¡Gracias! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube